Hola, hoy les voy a explicar cómo se hace un setup para un desayuno y un servicio de cena. El mantel debe estar bien planchado. Nuestras puntas del mantel deben caer a la misma altura del piso. Las sillas deben estar adecuadas de acuerdo a la cantidad de clientes que vamos a atender en nuestra mesa. Comenzamos. Nuestro solitario, acuérdense que él no debe superar la altura de la barbilla de nuestros clientes. Sal y pimienta, siempre centro de mesa. La servilleta, a la mitad de la silla. Nuestra taza para el café, plato para el pan, vaso para el agua, cuchillo, cuchara, tenedor y la pala para la mantequilla. Esto es lo que necesitamos colocar nosotros en nuestra mesa. Las demás cosas, por ejemplo, los platos, los vasos para el jugo, el cliente lo va a traer o nosotros se lo vamos a traer a la mesa. Esto es lo que necesitamos para un servicio de desayuno. Para un servicio de cena, vamos a sacar nuestra cuchara, vamos a sacar nuestra taza y la copa de agua la vamos a ubicar al frente del cuchillo. Ubicamos nuestro chocolate. Vamos a ubicar dos tenedores más. Uno para la pasta, otro para el plato principal. El cuchillo para el plato principal. Un tenedor y una cucharita para el postre. Acuérdense, los cubiertos no deben ir ni muy adentro ni muy afuera de la mesa. Esta es la medida exacta, lo que coge este. Y ubicamos nuestras copas. Copa de vino blanco y copa de vino tinto. Este servicio es servicio americano, el cual viene emplatado. Acordémonos, ¿no? La diferencia entre un servicio americano y un servicio francés. El servicio francés lo vamos a servir por la izquierda. Y viene todo en unos 70. Para nuestro servicio americano, se sirve por la derecha, emplatado. Y se retienen platos sucios también por la derecha. Bueno amigos, esto es todo. Muchas gracias.